Hola, vamos a hablar hoy sobre el uso de sopoas morio, un escarabajo coleóptero nativo del trópico para el reciclaje de materia orgánica. Este vídeo lo estoy preparando también como una respuesta rápida a personas que están un poco confundidas con respecto al papel de las lombrices de tierra en el reciclaje de escartes vegetales. Entonces, verán, en el trópico no es necesario usar lombrices de tierra para asegurarte que los materiales, los descartes vegetales se descompongan de forma rápida. Realmente es mucho más eficiente voltear el compost con cierta frecuencia o de alguna forma inyectarle aire y alcanzar un balance adecuado de nitrógeno-carbono, que es eso, suficiente material seco contra su suficiente material húmedo. Dejando un poco esa teoría aparte, quiero hablar del potencial de estos organismos el sopoas morio, un coleóptero tropical en el trabajo de reciclaje de escartes orgánicos. Y para eso traigo un ejemplo. Aquí traigo uno de escartes del almuerzo de mi esposa y mío, que hay varios tipos. Hay aguacate, hay zapallo, este zapallo está cocido y venía en una sopa, y hay descarte de mona mazorca de maíz. Muchas personas, por el tipo de información que hay en internet, creen que si tú le tiras esto a las lombrices de tierra ellas se lo van a comer y lo van a transformar en hummus de lombriz. A propósito, en este hermoso pote, disponible en esta tienda ahí tengo un poquito de hummus de lombriz. Ahora vamos a entrar un poquito en qué se diferencia y qué lo hace importante. Y creen que ellas lo transforman en hummus de lombriz. Pero esto no es físicamente posible, pues la lombriz de tierra no tiene dientes. Ella tampoco tiene ninguna herramienta en su organismo que le permita masticar las partes duras de estos materiales. La lombriz de tierra, de hecho, consume organismos descomponedores que atacan primero en los descartes y ella viene a consumir las bacterias, los hongos y otros microorganismos que hacen su vida descomponiendo estos descartes. ¿Y qué tiene que ver el sopoas morio en todo esto? El sopoas morio, igual que la boca soldado y otros organismos, insectos y artrópodos, se usan porque ellos tienen mandíbulas. Al tener mandíbulas, ellos de hecho mastican este material y le dan un proceso que luego pueden transformarlo en esto. Y mientras hablamos de eso, vamos a darle algo de comida a las chicas. ¿Qué les parece? Vamos a poner aquí el zapallo. El zapallo, el aguacate. Vamos a poner aquí más aguacate para si les gusta sin la piel. Vamos a poner un pedazo de zapallo aquí. Otro pedazo de zapallo acá. Y aquí la mazorca. La mazorca me la pongo para molestar porque ellos realmente no la consumen, ellos la roen. Y eso tiene que ver mucho con el ciclo de vida y la forma en la que estos animales viven. Entonces, es muy importante primero entender que estos organismos, el sopoas morio, no ataca, no come estos materiales por los nutrientes que tengan. Ellos realmente se abalanzan sobre él como una fuente de humedad. Estos son organismos que normalmente la madre pone los huevos en madera en descomposición y ellos se van desarrollando en la madera masticándola. Ellos son mucho de roer. Este organismo en particular a él le gusta roer. Y eso quiere decir que no todo lo que está mordiendo se lo traga. Entonces, ¿eso en qué contribuye a un proceso de manejo de descartes orgánicos? Él reduce el tamaño de la partícula y aumenta la superficie de la partícula para ser atacada por microorganismos. Los microorganismos, bacterias y hongos nuevamente no tienen forma, mandíbulas para darle una descomposición mecánica a estos descartes vegetales. Y aquí ellos usan, entonces estos hongos principalmente usan enzimas que derriten lo que quieren consumir y entonces ellos lo absorben a través de sus filamentos. En Sopovas Morio va a atacar el material vegetal fresco, lo va a roer, algunas partes las consumirá, otras no, y luego va a habitar sobre él y lo transformará en parte de su sustrato, como se le dice. Entonces, a ese sustrato es lo que en el mundo del cultivo de insectos le llamamos fras. El fras o guano de insectos es esto. Verán, cada vez que se arma una tina de Sopovas incluye, nuestra receta usa cascara de arroz y alimentos secos animales, preferiblemente alimentos secos, por ejemplo, alimentos de caballo, alimentos de ovinos, cosas así, pero que hayan pasado, que ya no se puedan minerar al público, porque no vale la pena usar cosas frescas o cosas con valor para criar insectos. Ellos son mucho más, se pueden cultivar con cualquier cosa y no vale la pena gastar dinero así. Pero bueno, incluso la cascara de arroz, que es tan dura y tan complicada de procesar, ellos la mastican y la van transformando en este material que nosotros conocemos como el fras. El fras está compuesto de los materiales que ellos roen, los descartes de ellos, o sea, sus heces, sus, no, pues, sus heces, pero sus heces creaciones, sus exoesqueletos, porque ellos también mudan de su esqueleto y otros elementos que haya podido haber ahí. Por ejemplo, aquí verán que nosotros tenemos cartón como una parte del sustrato y el cartón, el cartón, el cartón es absurdo el exceso de humedad que se forma en la bandeja y así evitar enfermedades, porque esto es un cultivo de carácter intensivo. No quiere decir carácter intensivo, quiere decir que hay muchos animales juntos uno al otro y esto es muy propenso a enfermedades, esto es bien antinatural. Pero, ¿a dónde quiero ir yo con este tema de la densidad? El tema de la densidad es importante, pues, a más insectos hay por centímetro cuadrado o por centímetro cúbico, ellos pueden progresar más descartes vegetales más rápido. Esto se traduce en que si tú logras de algo, si nosotros logramos, ¿qué hacemos? Crearon básicamente un bioreactor en el cual una alta densidad de sopovas morio me ayuda a mí a procesar por lo menos parte de los descartes vegetales que nos llegan aquí y transformarlos en esto. ¿Por qué? Porque este material no tiene olor, no tiene olor y es bastante fácil de manejar versus un compost tradicional que siempre, por más bueno que el bien que lo maneje, desarrollan algo de olores. Si yo logro crear un proceso en el cual el sopovas me transforme el material fresco en esto, yo puedo reducir el tema de los olores que genera mi operación muchísimo y, consecuentemente, puedo no molestar a mis vecinos y causar menos impacto ambiental. Y ahora, hablemos del fraso un poquito, porque ahora ya sé que hay personas pensando, nada, es que sí, que voy a usar los sopovas morio para hacer fertilizante y no funciona tan fácil, no es tan sencillo. Como verán en el trasfondo, aquí tengo el humo de lombriz. El fras de escarabajo o de mosca soldado no es un fertilizante per se. ¿Por qué? Si bien las partículas aquí ya están bastante reducidas en tamaño, aún contienen muchas sustancias que van a alimentar bacterias y hongos. Estas sustancias que pueden alimentar bacterias y hongos causan que cuando se humedece, le caen estas bacterias, levaduras u hongos, y los empiezan a descomponer, haciendo un proceso de compost. En esta descomposición, ciertas bacterias y ciertos hongos crean lo que se llama calor, crean un calor que es para desinhibir a sus competidores y el compost, el material orgánico, entra en lo que se llama una fase exotérmica. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a emitir calor. Incluso si tú lo tocas, tú vas a sentir que se pone caliente. No al punto que te quema la mano, pero sí a un punto que tú percibes calor. O sea, está más arriba de la temperatura de una persona normal. Entonces, incluso pues ya está a 50 grados centígrados. Y de hecho, este proceso de calentar sexotérmico es muy bueno porque ayuda a eliminar patógenos como la salmonella y el cereceria coli del compost. En cambio, el humus de lombriz, que aquí vemos una muestra de humus de lombriz bastante grueso porque no lo es cernido, ven a ver partículas de diferentes apaños, de diferentes estructuras, una cáscara de huevo. Este material no entra en fase exotérmica. ¿Por qué? Al pasar a través del tracto digestivo de la lombriz de tierra, ellas le añaden cosas, le quitan cosas, lo mineralizan y lo reducen tanto que el humus de lombriz no entra en fase exotérmica. O sea, no se descompone, no es atacado por bacterias, no es atacado por hongos. Pero también tiene un tema de compactación. O sea, esto se puede usar ya como, se puede decir, como una venda agrícola, como algo que aporta nutrientes al suelo, que aporta biodiversidad al suelo y que no va a entrar en una fase exotérmica. O sea, la única diferencia en el papel que van a jugar en el suelo este producto y este producto es que este producto puede entrar en una fase exotérmica y quemarte las plantas literalmente y este no va a hacer eso. Esta es como la disyuntiva entre estos dos productos. Y si tú me preguntas a mí, este producto es mucho mejor simplemente agregarle agua, dejarlo que se fermente, que en esa fase exotérmica y que después, ya se puede considerar compost maduro, se usa como una venda agrícola. Y este producto es mucho más seguro de usar, mucho más fácil de usar. Pero, en cierta forma, el humo de lombriz también es fras de actividades de cría de invertebrados. Y nada más que el proceso de la lombriz de tierra, el fras que termina es un fras bastante mineralizado y que ciertos organismos ya no pueden utilizar para producir calor. Entonces, regresando al tema de la sopo asmorio. Aquellas personas que estén realmente interesadas en crear un espacio en sus hogares para procesar descartes orgánicos, yo puedo recomendar, sin lugar a duda, que pueden dedicarse a la cría de sopo asmorio o mosca soldado. Y estas les van a dar resultados que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque para uso domiciliario, para tu casa, para procesar esos poquitos descartes vegetales que una familia de cuatro o de seis crea, una o dos canastas llenas de sopo asmorio hacen todo el trabajo que tú necesitas. O mosca soldado, en su defecto, depende del organismo con el que quieras trabajar. Y es mejor que las lombrices de tierra, porque, de hecho, yo voy a usar esto para alimentar a mis lombrices de tierra. Entonces, el sopo as es el organismo que, por predicción de nosotros, de hecho, ya yo estoy trabajando en aumentar mis densidades para empezar a crear bioreactores que me ayuden a procesar mucho más rápido los descartes orgánicos que llegan a diario acá al local. Pero también estamos trabajando, por ejemplo, con caracoles que en agua ellos también atacan los descartes vegetales y los consumen con mucha rapidez. Tilapia también van a comer descartes vegetales. Las gallinas también van a comer descartes vegetales. Y todo esto lo digo porque la gente se ha obsesionado con las lombrices de tierra. Y yo me temo que en el trópico la lombriz de tierra no es necesaria. En lugares fríos, donde yo he escuchado que un compote puede tardar de cinco a seis meses, es una locura. En el trópico tú lo haces tardado, muy tardado en tres meses. Entonces, el uso de organismos que ayuden a reducir el tamaño de la partícula como la sopovas morio, mosca soldado, caracoles de agua dulce, tilapia o gallina. Por ejemplo, la gallina te produce la gallinaza que tienes que procesarla. Eventualmente la tilapia produce el agua sucia de la tilapia que nosotros usamos como base para hacer el otro fertilizante líquido. Pero va en mi punto. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con los descartes vegetales antes de llevarlos a un proceso de compost. Y eso es bien relevante que todos lo tengamos en cuenta. Y bueno, habiendo dicho eso, espero que este video les sirva para tener una mejor idea de la labor. Miren que bonitas las mandíbulas. Esa es como le da ñam 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 a ese maíz. Esas mandíbulas son las que hacen el trabajo. Y las bombrices tiernas no tienen mandíbulas. Entonces, yo sí creo en estos animalitos. No solamente para manejar descartes, adicionalmente como fuente de alimento para animales y personas. Es un cultivo triple propósito. Así que espero que este video los ayude a estimular su imaginación para seguir buscando formas nuevas e interesantes para resolver problemas viejos y necios. Así que, sin más, este es Carlos de Planta Feliz. Nos vemos por ahí.